Vamos con el detalle de las noticias respecto a esta situación que afecta a los elementos de la seguridad pública. La Fiscalía ha confirmado que hay órdenes giradas por pandillas para atentar en contra de sus vidas. Los elementos de la Corporación Policial se encuentran bajo alerta. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República informó que grupos de pandillas han ordenado atentar en contra de miembros de seguridad pública, principalmente en el occidente del país, en lo que va del año, ya se reportan 14 bajas en la Corporación, 13 agentes y un administrativo. El dirigente del movimiento de la PNC, Marvin Reyes, cree que hay que estar alerta las 24 horas. La PNC ya tiene conocimiento de ese tipo de situaciones, pero que no ha generado los planes contundentes para contrarrestarlo. Y ahí están los resultados. En los últimos 20 días, hemos tenido que lamentar alrededor de cuatro policías asesinados y otros ataques también que han dejado lesionados. Debido a los ataques, en las últimas semanas las autoridades aseguran que están tomando medidas. Sin embargo, por falta de planes en concreto, según el movimiento de la PNC, cada año 300 agentes abandonan la corporación por amenazas. Algunos incluso son refugiados en otros países con sus familiares. Las medidas de autoprotección tienen que ver con la activación de dos equipos en cada una de las delegaciones, es decir, un total de casi 40 equipos a nivel nacional, que se encargan únicamente y exclusivamente del manejo de información y atención directa a compañeros que puedan tener potencial riesgo de ser atacados. La publicación de la Fiscalía fue resentida por la Policía Nacional Civil, considerándola inoportuna y atentatoria, porque estimula a su criterio el protagonismo de los criminales. Es una fricción política, es una fricción política. El director de la policía, él se siente molesto porque le están cuestionando en su administración. Y él ha sido un defensor de planes fracasados, como el plan El Salvador Seguro, el plan de policía comunitaria y otros. Algunos de los países en los que obtienen refugio los agentes que huyen de El Salvador son Inglaterra, Italia y Australia. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.